El lugar más preciado para mí. Estamos en Luján, en el lugar más preciado para mí, con los amigos de Almacuerte. No quiero estar en otro lado más que este. ¡Grande, Mario! ¡Grande! ¡Qué bueno! Venimos a ver a Almacuerte. Cuéntame algo de hoy. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Luján. Y bueno, nada, hace mucho que no venimos a Almacuerte, tenemos una gana. Me encanta venir al Conurbano de Almacuerte. Nosotros venimos a Capital, pero Capital es otra moto. ¡Muy bien, muy bien! ¿Vos sabés que es Almacuerte? ¡Sí! ¿Vos sabés quién es Ricardo Ionio? ¡Sí! ¡Contale, Almacuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Contale, vos lo conociste a Ricardo en la casa! ¿Vos lo conociste a Ricardo? ¡Sí! ¿En la casa? ¡De bebé! ¡Viva! ¿De bebé lo conociste? ¡No! Yo era bebé y fui a la casa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde estamos? ¡En Luján! ¡En Luján! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De acá qué? ¿Van a comer ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! Yo ahora tengo que... ¿Algo para... Algo para Ricardo, para los amigos? Para Ricardo, un saludo grande y que esta pasión no termina nunca. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡En Luján! ¡Aguanta más fuerte! ¡Vamos! ¿Algo para Ricardo? Ricardo, una masa. El más grande es Kevin Meta Nacional, Ricardo. Lo sigo porque tengo 15 años. ¡Eh! ¡Juanqué! 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 ¿Me sabés decirlo? Decímelo así. Le traje una bolsa aquí a Ricardo. Bien, a ver. ¿Querés verlo? Dale, sí, claro. ¿Qué te parece Ricardo? ¡Pero, mirá! ¡Uy! ¡Cómo le va a gustar! Le va a gustar, ¿no? ¿Pero qué te parece? Los últimos días, lamentablemente... Bueno, Inésio Corsini. ¡Pero, muy bueno! El caballero cantor. ¡Muy bien! Muy bien. Y lamentablemente en los últimos días es Facundo Cabral. Bueno, viejito. ¿Cómo te llamas vos? Sebastián de Rosario. Siempre presente acá con... Siempre presente con Ricardo. Con Ricardo. Hace 25 años que lo seguimos. Siguiendo a otro lado. Siguiendo a otro lado. Ahora una unión ante delante. Seguimos por culpa de ellos. Aguante algo, decime, decime algo. Gracias Ricardo por tantos años de metal, loco. Gracias, loco. Aguante el más fuerte, a ver. Aguante el más fuerte. Aguante el más fuerte. Aguante el más fuerte. Aguante Ricardo. Aguante la patria. Aguante el que reivindica al trabajador. Al laburante de la clase obrera. Acá está presente la clase obrera. Que se rompe el horto, se levante todos los días para ir a laburar. Esto es el más fuerte. Esto es la clase obrera. Aguante el más fuerte. de heavy nacional y orio lo más grande de heavy nacional y orio lo más grande de heavy nacional brillará, brillará sin cesar gracias loco, gracias Joaquín Joaquín, capa, baila más fuerte papá bravo, bravo